¿Qué te pasa? ¿Escuchas eso? No. Oí un ruido raro, ¿escucha? Sígueme, rápido. Es papá. Es papá. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hay que llamar a alguien! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡Te tiene ahí! ¡Mierda! ¡Auxilio, por favor, llamen a alguien! ¡Ayuda! Por favor, quédate conmigo. ¡Por favor, papá! ¡Papá! ¡Ayuda!